¿Hola? ¿Se me logra escuchar? Porque acá me sale como si estuviera colgado. Sí, se escucha. Ah, ok, ok, está bien. Qué raro. Les pido un momento, por favor, estoy justo abriendo nuestro material para que podamos iniciar. Gracias. 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 Estamos conectados ya. Este curso en especial es bastante importante, especial, porque es el inicio de nuestra cadena logística, ¿sí? Es la parte inicial. Entonces, tenemos que prestarle muchísima atención, porque al ser la parte inicial es nuestro punto de partida, ¿correcto? Es nuestro punto de partida. Bien. Entonces, arrancamos con nuestra sesión número uno, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla y les agradezco que puedan validarme, que todo se ve perfectamente. bien. Perfecto. Todo se ve correctamente, ¿verdad? Sí. Ok, Randy, muchísimas gracias por la validación. Bien, les comento un poquito cuál es la dinámica de nuestro curso, ¿sí? Nosotros tenemos parte de revisión teórica, hacemos revisión teórica, y luego tenemos ciertas pausas en las que conversamos respecto a, en las que conversamos respecto a, eh, respecto a si tenemos alguna duda, si tenemos alguna consulta, ¿sí? O si tenemos alguna experiencia que compartir respecto a lo que estamos revisando. Que, en verdad, lo más importante en estos casos, ¿sí? Es la, son las experiencias, ¿sí? Son las experiencias. Porque nos ayudan a aterrizar mucho de los conceptos que nosotros vamos a revisar en clase. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es nuestro curso? Nuestro curso es cadena de abastecimiento, ¿sí? Cadena de abastecimiento y gestión de proveedores, ¿sí? Curso muy importante porque es nuestro punto de partida. Es cuando nosotros estamos, estamos nosotros empezando el aprovisionamiento, ¿sí? Estamos iniciando y, y gestión de proveedores porque son nuestros socios, ¿sí? Que necesitamos para llevar a cabo cualquier proceso de adquisición. Bien, perfecto. Entonces, nuestra primera sesión de hoy es gestión de compras y aprovisionamiento. Son lo mismo, es lo mismo gestión de compras y aprovisionamiento. Puede sonar muy similar, ¿no? Y de alguna manera podemos ver que, que tiene, tiene mucho de, tiene mucho, mucha relación directa, mucha situación muy similar. Sin embargo, también tiene grandes diferencias que el día de hoy las vamos a revisar. Primero vamos a revisar todo el proceso de compras, el tema de compras, ¿sí? Esa es la gestión de compras. La gestión de compras no puede ir desligada de nuestra gestión de ventas también, ¿sí? Porque algo que siempre menciono en los, en los cursos que, que dictamos, es que la parte de operaciones, ¿sí? Muchas veces se piensa que la logística es parte de, solo de operaciones. Si bien es cierto, es un área operativa, es un área de las duras, ¿no? Tiene mucho también de la parte comercial. Muchísimo de la parte comercial. ¿Por qué tiene tanto de la parte comercial? Porque nosotros estamos ligados a poder trabajar con nuestros clientes internos y nuestros clientes externos, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener muy clara cómo es esa relación directa entre compras y ventas, ¿sí? Si bien el día de hoy vamos a conversar de nuestra gestión de compras y aprovisionamiento, ¿sí? También tenemos que tener claro que tiene con ventas una relación directa, ¿sí? Porque si no existen las ventas, nosotros no tendríamos la posibilidad de poder hacer alguna adquisición, ¿correcto? ¿Sí? No tendríamos la posibilidad de hacer alguna adquisición. ¿Sí? Entonces, la gestión de compras y ventas es el proceso que define las estrategias para la adquisición de suministros de producción, bienes y servicios, ¿sí? Que permiten la comercialización de materia prima en una empresa. Se trata de una de las tareas fundamentales de los negocios porque ayuda a garantizar el orden de las finanzas. ¿Por qué compras y ventas garantiza el orden de las finanzas? ¿Sí? ¿Por qué creen? A ver, vamos a la clase. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué compras y ventas tendrían o en qué punto es que nos garantizan cierto orden en nuestras finanzas? Bien, vamos entonces a revisar el por qué, ¿sí? Con un pequeño ejemplo, ¿sí? Que nos van a ayudar a comprender el alinear las compras y las ventas y qué relación tiene de manera muy directa con las finanzas y la economía de una empresa, ¿sí? Cuando yo compro, ¿qué hago? Gasto dinero, ¿correcto? No gasto, invierto mi dinero, ¿no es cierto? Cuando yo compro, invierto mi dinero, pero sale el dinero, es una salida de dinero, ¿sí? Y cuando yo vendo, es un ingreso de dinero, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, esa equidad que debe haber entre lo que yo gasto, entre lo que yo invierto y entre lo que yo tengo como ingreso, es decir, lo que yo compro y lo que vendo, ¿sí? Tiene que ser muy minuciosa y muy estudiada, sobre todo por el área de compras, el área de aprovisionamiento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante nuestra participación en las finanzas? Y acá viene un tema muy cierto, acá viene un tema muy cierto, ¿sí? Que muchas veces, muchas veces se dice, ¿no? Yo compro y no tengo muy claro, ¿sí? Y no tengo muy claro cuáles son esos lineamientos que debo considerar para poder comprar. Simplemente me piden que compre, por ejemplo, soy una empresa que produce, no sé, a ver, que produce cajas, ¿no? Entonces me dicen, compra cartón para mis cajas, ya, yo compro el cartón, ¿sí? Pero solo compro, no sé si tengo que negociar alguna línea de crédito, no, no lo tengo claro. ¿Por qué? Porque no veo todo el panorama, ¿sí? No veo todo el panorama, no veo todo lo que puede existir. Y ese es uno de los grandes errores, trabajar en áreas que, de alguna manera, que evidencien un claro divorcio entre áreas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, actualmente se enfoca uno muchísimo en poder trabajar en sinergia y en equipo, en conjunto, ¿no? Todas las áreas conectadas e interconectadas, ¿sí? Entonces, acá vamos a un punto muy importante. Cuando nosotros vamos a comprar, ¿sí? Vamos a comprar una materia prima, vamos a comprar los cartones, le vamos a entregar nuestro dinero a un proveedor que nos va a vender esos cartones, nosotros tenemos que estar muy claros de cuál es el objetivo respecto, por ejemplo, línea de crédito, ¿sí? Entonces, ventas, antes de vender las cajas de cartón como producto terminado a el cliente final, tendrá que tener una conversación con compras. En la que le diga, oye, cuando tú compras la materia prima, ¿crees que podamos tener una línea de crédito de 60 días? Entonces, compras, le dice, oye, no, actualmente estamos al contado. Probablemente llegamos a 30 días. Voy a negociar 30 días. 30 es lo que yo te aseguro. Ventas le dice, perfecto, voy a negociar con mi cliente 30 días. Va, se sienta con el cliente, el cliente le dice, no. Te acepto 40 días. Ventas va y le dice, compras, ¿sabes qué? Está cerrándose en 40 días. Tienes que conseguirlo. Entonces, compras, tiene un reto ahí, ¿no? Y conseguirlo a 40 días. Sería de locos y muy, muy no alcanzable que pueda decirle, no, ya es tu responsabilidad, yo lo necesito en 60 días y demás. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué es tan importante esa coordinación entre ventas y compras que muchas veces no existe? A ver, tenemos un micro abierto. Bien, ¿por qué es importante entonces la, por qué es importante esa coordinación entre compras y ventas que muchísimas veces no existe? Es importante porque el dinero que sale de mí, ¿sí? Tiene que tener el mismo plazo que el dinero que entra para que nuestro flujo económico, nuestro orden financiero, no se vea afectado. Porque imagínense que yo le pago a mi proveedor, no negocié, no hubo comunicación y al final me mantengo en el contado, ¿no es cierto? Yo agarro y le pago a mi proveedor 50 mil soles, ¿sí? Me quedo sin ese dinero, dinero importante para otras inversiones probablemente. ¿Y qué resulta? Que mi cliente todavía me va a pagar en 60 días. ¿Qué hago yo sin el dinero que pagué de contado porque no hubo una buena negociación ni una buena comunicación? Y saber que el dinero me va a entrar en 60 días probablemente tenga que recurrir a préstamos, etcétera, para poder sobrevivir, ¿correcto? Y los intereses generados, ¿sí? Los intereses generados van a estar en perjuicio de la utilidad que nosotros tengamos en nuestra venta. ¿Se dan cuenta? Ese es un claro ejemplo de por qué mis compras y mis ventas tienen que estar totalmente alineadas. ¿Sí? Bien, entonces, la gestión de compras, ¿sí? Que es un tanto operativa, es la acción, ¿sí? Es la acción. Muchas veces se piensa que el departamento de logística es compras. ¿No es cierto? Se piensa que cuando nosotros hablamos de logística estoy hablando de compras. Sin embargo, ¿es eso real? No, no es eso real. Compras, ¿sí? Es una parte de los eslabones, de un eslabón de la cadena logística, ¿sí? Ese es compras. Sin embargo, ¿sí? Logística abarca mucho más que compras, ¿sí? Es desde la adquisición de materia prima hasta que llega el cliente final, ¿no? Y ahí tienen distintos eslabones. Nosotros estamos ubicados en el primer eslabón. Entonces, paradigma que rompemos desde ya es que compras es logística. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a revisar cuáles vienen a ser las funciones de la gestión logística. ¿Sí? Bien. Las funciones de la gestión logística. La gestión de compras. La, perdón, de la gestión de compras. Ya estoy confundiéndome, ¿no? Era para ver si estamos atentos. Bien. Las funciones de la gestión de compras. La gestión de compras está enfocada en la relación entre la empresa y los proveedores. Siendo vistos los proveedores como nuestros socios. En nuestra sesión número 3, 4, si mal no recuerdo, es que ya empezamos a hablar de proveedores. Perdón. En la número 4 empezamos a hablar de proveedores. Y ahí vamos a tener claro cómo es su, cómo es su, su relación, su importancia dentro de la cadena logística. ¿Sí? Es la relación entre empresas y proveedores para atender las necesidades en la cantidad requerida, la calidad correcta, en el momento oportuno y en el lugar acordado. ¿Sí? ¿Qué significa calidad? Que cumplamos con todos los estándares de acuerdo a la solicitud de mi cliente interno o de mi cliente externo. ¿Sí? Y en el momento oportuno es cuando el cliente lo requiere. ¿Sí? Muy probable el cliente me dice, lo necesito para el 20 de diciembre. Y nosotros le decimos, ya perfecto, no te preocupes, se lo entrego el 29 de noviembre. Oye, no, yo lo quería el 20 de diciembre, pero te lo estuve entregando antes. Está mucho mejor, ya no vas a tener que preocuparte. No, lo que pasa es que esa no es la fecha de solicitud, porque probablemente van a gastar almacén, probablemente el producto puede deteriorarse un tanto, ¿no? Muchas situaciones que pueden llevar, darse, ¿no? Que pueden generarse. Entonces, siempre nosotros tenemos que lograr alinearnos a la fecha de requerimiento de nuestro cliente. ¿Sí? Seguimos. En relación con las principales funciones de la gestión de compra, podemos mencionar las siguientes. ¿Sí? Elaborar un plan de compras y contrataciones para realizar procesos de compras eficientes y costo efectivos. ¿Sí? El plan de compras. Usualmente, los meses de noviembre, es decir, el mes en el que ya, en el que nos encontramos y el que estamos a puertas de terminar. ¿Sí? El mes de noviembre es uno de los meses que nosotros empezamos a elaborar presupuestos. ¿Sí? Son conocidos como los meses del budget. Van a haber escuchado probablemente ese término, ¿no? Es este, es el mes de noviembre. Sí, tenemos que trabajar los budget. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, entonces, cuando nosotros hablamos del budget, estamos hablando, estamos hablando de la generación de presupuestos para el año siguiente. ¿Sí? Tenemos que tener un presupuesto de compras definitivamente, porque por lo menos tenemos una visión de cuánto gastaremos, de dónde nace el presupuesto de compras, de nuestras ventas. Primero tienen que trabajar la proyección, primero tienen que trabajar la proyección de las ventas para que alineado a ello, nosotros podamos trabajar nuestras compras. ¿Sí? Ahora, nos menciona también procesos de contratación. Ellos y nosotros realizamos algún proceso con visitación. ¿Por qué? Porque los años siguientes, sí, los meses de noviembre, realizan procesos, sí, es más antes, para que en enero puedas empezar con algún contrato que sea importante. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo muy importante también. El elegir a nuestros proveedores es un día a día, es un constante. Si bien es cierto, nosotros somos los interesados, encargados y demás, ¿no? Para poder contratar a nuestros proveedores y tenemos que planificarnos y tenemos que tener un catálogo de proveedores y demás, ¿sí? También es importante saber que ese catálogo, esa balota tiene que estar actualizada constantemente, ¿sí? No pongamos como una regla que solo lo hacemos dos veces al año, ¿sí? Siguiente punto, definir estrategias de compras y contrataciones considerando la complejidad del suministro y el impacto del negocio. Identificar y evaluar a los proveedores con el fin de tener fuentes de suministro seguras, seguras. Y confiables, ¿sí? Es por ello que nosotros tenemos que tener un plan de evaluación minuciosa respecto a estos socios tan importantes que son nuestros proveedores. Siguiente, ejecutar procesos de selección de proveedores bajo criterios objetivos transparentes. Es negociar condiciones de los contratos, ¿sí? Hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos de llegada de bienes y entrega de servicios según lo acordado con los proveedores. Establecer indicadores y gestionar el desempeño de los proveedores. Establecer reportes de gestión e indicadores de desempeño que permitan evaluar la gestión de compras y establecer un proceso de mejora continua. Bien, ahora vamos a pasar a conversar respecto a nuestra gestión de compras, ¿sí? Antes vamos a hacer una pequeña pausa en la que revisaremos si tenemos alguna consulta, alguna duda, algún aporte o que nos puedan compartir alguna experiencia. Bien, no tenemos consulta, regresamos a nuestra presentación. Ahora vamos a revisar cuál es el proceso de la gestión de compras, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de la gestión de compras? Primero, debemos identificar la necesidad, ¿sí? La necesidad puede ser identificada por cualquier usuario de la empresa, ¿sí? Sin embargo, es importante que nosotros tengamos cuál es el procedimiento para poder identificar, para poder saber y conocer cuál es la necesidad. ¿Sí? Usualmente lo que se usa es tener plazos, tener tiempos, ¿sí? Trabajar con un plan. Eso es lo más importante. Esto si somos una empresa, por ejemplo, y acá hay dos tipos de empresas, ¿sí? Las empresas made to order y las empresas made to stock. Si yo soy una empresa made to order, ¿qué significa? Significa que yo produzco, yo hago cuando tengo una orden de compra generada, ¿sí? Y si soy una empresa made to stock, es decir, que yo produzco para tener stock, ¿sí? Para tener stock. Y, bueno, dependiendo de ello, será cómo nosotros vamos a poder planificar cómo identificar la necesidad. Si somos una empresa made to stock, será de alguna manera un poco más fácil que podamos mantener los plazos un tanto más detallados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué será más fácil? Porque nosotros podremos delimitar, por ejemplo, tenemos un programa de producción. Este programa de producción no puede armarse todos los días y variarse todos los días, ¿sí? Este programa de producción se tiene que llevar a cabo y ejecutar de manera mensual, ¿sí? Entonces, la tercera semana de todos los meses es que nos sentamos a poder hacer requerimientos al área de aprovisionamiento o al área de compras. Entonces, compras y aprovisionamiento tiene claramente identificado cuándo y cómo es que nosotros vamos, cómo es que se van a hacer las compras, cuándo es que se van a realizar las compras, ¿sí? Entonces, ahí nos es mucho más fácil identificar la necesidad porque la tenemos programada, ¿sí? Y con esa planificación también es probable, ¿sí? También es probable que nosotros podamos, que nosotros podamos definir cuáles van a ser nuestros presupuestos mensuales. ¿Por qué? Porque si yo manejo una planificación, ¿sí? Si yo manejo una planificación, es mucho más fácil que podamos nosotros saber si tengo tanto de venta, cuánto debería tener en mis gastos de, en cuánto es lo que voy a gastar, ¿correcto? ¿Cuánto es lo que yo voy a comprar? ¿Cuánto es lo que yo voy a invertir? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Nos resulta mucho más fácil. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, si somos una empresa make to order, vamos a tener que tener una política más flexible y mucho más rápida. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque lo que nosotros tendremos, ¿sí? Lo que nosotros tendremos serán empresas que van a comprar o pedir de acuerdo a cómo se generen las órdenes de compra, ¿correcto? Entonces, si yo tengo empresas que se genere tal cual la orden de compra, tendré que estar muy atento a cuál es la necesidad. Sin embargo, también puedo ser make to order, ¿sí? Y manejar una política de inventarios, probablemente no como una empresa make to stop, probablemente sea menor, ¿sí? Probablemente sea menor. Sin embargo, sí podré manejar inventario de algunos puntos, o de algunas, perdón, de algunas materias primas que sean necesarias. Por ejemplo, si yo soy una imprenta, ¿sí? Y trabajo con órdenes de, solo órdenes de compra, apenas me colocan la orden de compra, yo empiezo a producir. Eso es muy cierto, está bien. Sin embargo, sé que los colores que más utilizo, por ejemplo, son rojo, amarillo, azul y verde, ¿no? Si estos son los que más utilizo, ¿qué hacemos? Estos siempre los tengo en stock. ¿Sí? Estos siempre los tengo en stock. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, entonces, podremos hacer igual una planificación y tener una buena política para comprar lo que nazca de una necesidad según la orden de compra generada. ¿Sí? ¿Qué sigue? Sigue la solicitud de pedido o el requerimiento de compra, ¿sí? La gestión de compras inicia con la solicitud. Ya tenemos la necesidad, ya nos pasaron qué quieren, y ahí empezamos ya la solicitud de pedido o requerimiento de compra, ¿sí? Que es conseguir el proveedor, ¿sí? Y poder asignar a quién le vamos a hacer el pedido, a quién le vamos a realizar la compra, ¿sí? A quiénes vamos a empezar a lanzar todas nuestras solicitudes. Luego tenemos la determinación y análisis de las fuentes, ¿sí? Aquí es donde nosotros, después de haber lanzado y determinado cómo es que lo vamos a hacer, ¿sí? Incluso nuestra metodología para poder comprar, en el punto número 3 nosotros tomamos la decisión, ¿sí? De con quién vamos a trabajar, ¿sí? La decisión de con quién vamos a trabajar. Que tengan todas las características que nosotros necesitamos, ¿sí? Desde las características que debe tener la materia prima, el mismo producto, hasta, ¿sí? Hasta hacer nuestro análisis financiero, si nos es conveniente trabajar con este proveedor o no. Si tiene un código de ética también, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de datos son extremadamente importantes, ¿sí? Luego tenemos determinación de precios y términos, ¿sí? Como parte del proceso de selección, ¿sí? Nosotros tenemos que invitar a nuestros proveedores a lanzar sus ofertas, ¿sí? Que serán evaluados bajo algunos criterios objetivos que están definidos de manera objetiva. Luego viene preparación y asignación de la orden de compra, ¿sí? La selección del proveedor debe tener un proceso claro de aprobaciones, según los poderes generales de representantes de la empresa. ¿Por qué? Porque se colocan muchas veces montos, ¿no? Para cifras probablemente, a ver, digamos. Para cifras menores de 2.000 soles, toma la decisión de compras la persona que realiza las compras. Para montos mayores de 2.000 soles, hasta 10.000, decidirá su jefe inmediato. De 10.000 a tanto, ¿no? De tal punto a tal punto será validado por la gerencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta definición de quién lo valida o cómo, ¿sí? Es que lo hace el departamento de... Es en este punto en el que se desarrolla, ¿sí? Luego la orden de compra es generada, aprobada y enviada formalmente al proveedor. Acá viene un punto importante. Muchas veces las órdenes de compra tienen que ser firmadas, ¿sí? Firmadas no por, probablemente no por, no solo por el departamento de compras, se tendrá algunas órdenes de compra que, algunas órdenes de compra que tendrá que ser validadas por la gerencia, por ejemplo. Luego tenemos el seguimiento y o expedición de la orden de compra, ¿sí? En esta etapa C, en esta etapa, en esta etapa del proceso, busca asegurar el cumplimiento de las condiciones pactadas con el proveedor. Luego viene la recepción e inspección de los artículos. Como se dan cuenta, no solo el proceso de compras termina con generar la orden de compra y enviársela al proveedor. ¿Correcto? La recepción de los bienes o servicios adquiridos completa el ciclo de la gestión de compras, ya que se da por atendida la necesidad. ¿Sí? Y acá viene un punto muy importante. Después que nosotros recibimos la materia prima, el insumo, lo que vayamos a recibir del proveedor, no podemos olvidarnos que tenemos que cancelar a este proveedor lo que nos ha entregado, ¿sí? Lo que nos está atendiendo. ¿Sí? No podemos olvidarnos que tenemos que cancelarlo. Porque muchas veces pasa que cumple el proveedor con entregar el producto y nosotros no cumplimos con el pago de la factura o cumplimos con una demora considerable o dejamos de responderle al teléfono, ¿sí? Le apagamos el teléfono y demás, ¿sí? Entonces, este proceso involucra el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la organización para proceder al cumplimiento de la obligación de pago con el proveedor con responsabilidad, ¿sí? Este punto nueve es muy interesante, es el mantenimiento de registros, ¿sí? ¿A qué se refiere el mantenimiento de registros? Se refiere al manejo de la información asociada a la gestión de compras, que acredita que el proceso se realizó de acuerdo a lo establecido, ¿sí? Permitirá, además, generar los reportes e indicadores de desempeño necesarios para mantener controlado el... ¿Sí? Acá tenemos... ¿Sí? Un pequeño flujo del que vendría a ser cuál es nuestro proceso de compras. Pasamos, entonces, de esta manera, a nuestra siguiente ronda de preguntas, respuestas y experiencias. Gracias. Licenciada, buenas tardes. Melba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya quería hacerle una consulta. Por ejemplo, hoy en día los precios en todo aspecto está bastante desestable, pues, ¿no? Y entonces, en ese caso, por ejemplo, como usted ya lo está explicando, las cotizaciones es con un solo precio hasta que termine su contrato, así por decirlo, el proveedor. Pero si en ese tiempo, digamos, cambió el precio de un mes, o subió, digamos, el precio, ¿en ese caso cómo se podría hacer? O sea, ¿es el manejo cómo se realizaría? Usualmente cuando trabajamos contratos, ¿sí? El que más se estila a trabajar es el de precio fijo. Es decir, hacemos una negociación, llegamos a un acuerdo, me vas a cobrar 10 soles por el kilo de harina para la producción que voy a hacer, ¿no? Y firmamos un contrato a precio fijo. Si la harina llega a bajar a 9 soles, una pena conmigo, porque ya tenemos un contrato de 10 soles a precio fijo. Y si la harina sube a 12 soles, es una pérdida para el proveedor, pero no existe modificación. Depende de qué tipo de contratos manejemos. Ahora, si nosotros vamos a estar sujetos a variaciones de precio en los siguientes meses o algo así, lo mejor probablemente es no trabajar con un contrato, sino con órdenes de compra. Nada más orden de compra por cada necesidad, ¿no? Genero la orden de compra. Bueno, buenas tardes. Adicional a ello... ¿Cómo estás, Joel? Un segundito, por favor. A ver, estamos en Melba, y me parece que Joel va a aportar un tanto a tu pregunta. Coméntanos. Disculpame que te corte. Se escucha bastante bajito. No sé si soy yo nada más, pero te escucho bien bajito. Hola, ¿me escuchas ahora? Sí, ahí te escucho mejor. Hola, hola. ¿Me escuchas mejor? Ya. Si es la receta de dinero va a sumar nada. Y si valía el precio en el transcurso de la fecha, va a depender de que el contrato tenga que vencer para poder modificarlo. Eso es algo que usualmente suele pasar en los proyectos, bueno, en el proyecto de construcción que ahora estoy yo, ¿no? Exacto, exacto. Muy buen aporte. ¿No? Está muy alineado a lo que acabamos de conversar. Si tienes un contrato y el precio varió, tiene que regirse a lo que indique el contrato. Hasta que el contrato termine, recién podría ser una, o se podría hacer una modificación. No, 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 no Tenemos a Celso con la mano levantada. Celso, a Valerie, Valerie también tenemos para participación. Sí, buenas noches. Una consulta, lo poco que entendí en la parte de que hay compras que te indica la gerencia o la empresa donde estén, que si llegan a un monto tú mismo lo puedes gestionar, pero cuando llega pasando ese monto, gerencia o jefe inmediato es el que debería de validarlo para poder comprarlo. Y en caso de que hay empresas que no tienen ese estatus de que es un monto fijo para comprar. No estoy entendiendo la pregunta. Si no se tiene delimitada esa política, ¿de hasta dónde puedo yo aprobar y hasta dónde me deben aprobar? ¿Algo así? Exacto. Si no se tiene definida la política, deberíamos aplicarla porque nos facilita muchas decisiones rápidas, porque muchas empresas, ¿qué es lo que dicen? Toda compra que se haga pasa por el dueño. Y ahí estamos volviéndonos demasiado burocráticos, ¿sí? Y obviamos nuestras decisiones ágiles para tomar decisiones. Entonces, sí es importante poderle dar a nuestro equipo cierto poder de decisión con un rango de montos. Sin embargo, también es importante poder hacer el control en montos que sean mayores, que sean considerables, ¿no? Y ahí se tenga una aprobación especial. Porque si nosotros trabajamos sin control, pueden prestarse, ¿no? A interpretaciones o a situaciones no éticas, por ejemplo. Ah, ok. Está bien. Entonces, sería mejor en la empresa, ¿cómo se llama? Tener esa política. En la empresa que esté o no haya ese rango, sería mejor ponerlo. Sí, sí, pienso que es bueno. Si son rangos menores, te hace ágil la operación para que puedas tomar solo tus propias decisiones. Y si son montos mayores, tenemos como que la validación para no tener ningún... Sabemos que compras, aprovisionamiento, todo el área de logística es un área muy auditable. Entonces, siempre tenemos que tener cierto cuidado con esas situaciones. Bien. Regresamos a nuestra... Gracias, Valerie. Regresamos a nuestra presentación. Bien. Ahora vamos a conversar respecto a qué es la administración de compras, ¿sí? La administración de compras es el proceso que permite a las empresas obtener los bienes o servicios necesarios para un buen funcionamiento de la actividad, ¿sí? Además, representa una herramienta estratégica que promueve, entre otras cosas, la reducción de costos en la empresa, ¿sí? La importancia de la administración de compras se hace evidente cuando se trazan objetivos como adquirir mejores productos que sean útiles para la producción de bienes o la realización de servicios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué beneficios tiene la administración de compras? ¿Qué beneficios tiene no solo aplicar compras, no solo gestionarlas, sino administrar nuestras compras? Primero, tiene la reducción de costos, ¿sí? Porque si tenemos una buena gestión de compras, una gestión de compras y ventas adecuada, nos va a garantizar que nuestro negocio esté debidamente ordenado, debidamente medido, ¿sí? Para poder controlar todo aquello que puede impactar directamente en los costos de la empresa. ¿Qué se recomienda? Se recomiendan procedimientos, métodos, productos, administración de proveedores, planificación financiera, análisis y monitoreos de acuerdos y contratos. Siguiente. Ayuda a reducir el riesgo de mercado, ¿sí? El control de compras y ventas permite identificar los bienes y servicios que son esenciales para la empresa, ¿sí? Si nosotros tenemos una real gestión de compras, acá ya estamos entrando a tocar un tema directo del aprovisionamiento, ¿sí? Que el aprovisionamiento es un tanto más estratégico. Entonces, si nosotros hacemos una buena gestión de aprovisionamiento acompañada de una muy buena gestión de compras, que es la parte operativa, ¿sí? Lo que va a tener, lo que vamos a tener de resultado de manera, que de todas maneras se tiene que dar, es que vamos a tener un control de stocks y cubrir las necesidades de nuestro cliente interno, sobre todo de las que sabemos que, por ejemplo, no pueden faltar en almacén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar en constante revisión. Probablemente nuestra política es que el cliente interno nos haga la solicitud. Nosotros no hacemos la solicitud, aunque no debe ser así, ¿no? El área de compras tiene que hacer un análisis minucioso de... Sin embargo, ¿sí? Si nosotros estamos en esa constante revisión, tendremos toda la capacidad de poder cuestionar incluso al cliente interno. ¿Sí? Vamos a revisar. Ahora vamos a revisar. Algunos tips para hacer una gestión de compras y venta eficiente, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que analizar los riesgos. Una de las claves para realizar una gestión de compras y venta eficiente es que nosotros analicemos los riesgos de mercado. ¿Sí? Los riesgos de mercado. El análisis de riesgos es un proceso que ayuda a identificar y gestionar posibles problemas que podrían perjudicar iniciativas o proyectos. Para ello debemos llevar a cabo un análisis de riesgos. ¿Qué debemos hacer? Identificar posibles amenazas. Estimar el impacto probable de las posibles amenazas. ¿Sí? Estimar la probabilidad de que estas amenazas se materialicen. El análisis de riesgos debe basarse en datos de proyectos, datos financieros, protocolos de seguridad, previsiones de marketing y otra información que pueda ayudar... Ay, perdón. ...que pueda ayudar a la administración de compras. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que el análisis de riesgos dentro de la gestión de compras puede revelar falencias en los procesos y, sobre todo, darnos a conocer nuevas oportunidades de mercado. ¿Sí? ¿Qué tipos de análisis de riesgos podemos tener? ¿Sí? En base a qué tenemos a cuatro en general. ¿Sí? Operativo. Interrupción de los suministros y operaciones. ¿Sí? Perdónenme. Pérdida de acceso a los activos esenciales o fallas de la distribución. ¿Sí? Luego, reputacional. Pérdida de confianza del cliente o el colaborador o daño a la reputación del mercado. Procedimientos. Fallas de responsabilidad. Sistemas internos. Controles o fraude. Proyecto. Superar el presupuesto, demoras en entregas o experimentar problemas con la cantidad del producto o servicio. Un método recomendado para hacer el análisis de riesgos es responder a los cinco porqués. ¿Sí? ¿Por qué no se realizaron las compras? ¿Por qué nadie mencionó que el stock de productos estaba agotando? ¿Por qué el sector responsable no entró en contacto con el proveedor previamente? ¿Por qué hay mercancía retenida en la bodega? ¿Por qué no se hizo un inventario de manera correcta? ¿Sí? Nos ayuda de alguna manera a aminorar nuestros riesgos. O, si ya sucedió, darle una solución final, definitiva. Segundo punto importante. ¿Sí? Alinear las compras. Alinear las compras con la demanda de los consumidores. ¿Sí? Dentro del ciclo de compra, los responsables de compras y venta, deben realizar un balance entre el stock y las ventas. Una buena manera de hacerlo es identificar el nivel mínimo de inventario. Para que siempre se alcance este número y se realicen nuevas compras. ¿Sí? El análisis del flujo de ventas asegura la sustitución de los productos con el fin de aumentar la rentabilidad. Además, al saber cuánto y cuándo debo comprar, se crea una base para negociar mejores precios con condiciones de pagos. Y el siguiente tip es adoptar un CRM. ¿Sí? Que nos permite aquí hacer un enlace directo entre lo que compro y lo que vendo. ¿Sí? Y de alguna manera también nos permite digitalizar nuestras operaciones. ¿Cuál es la importancia de la gestión de compras? ¿Cuál es la importancia de la gestión de compras? La gestión de compras radica en su contribución a la generación de ganancias para la empresa, al impactar directamente en el costo de las mercancías vendidas. Adicionalmente, la gestión de compras puede generar una ventaja competitiva, gracias al impacto directo en el nivel de servicio al cliente y la generación de valor por la incorporación de nuevos materiales. Procesos innovadores, la mejora en los tiempos de respuesta y la flexibilidad por el fortalecimiento de las relaciones colaborativas con los proveedores, entre otros. Nos genera una tendencia importante en la incorporación del concepto de sostenibilidad en las compras, con estrategias como el comercio justo y las compras verdes, que pueden contribuir a fortalecer la imagen, el valor de la marca y la reputación de las empresas. Acá, por ejemplo, les recomiendo leer el caso, ya se los voy a compartir, es un caso Harvard, McDonald's y su cadena de suministro sostenible. ¿Sí? McDonald's y su cadena de suministro sostenible. Es importante que puedan revisarlo porque es un caso que nos habla del proceso de aprovisionamiento, sin embargo, hace bastante énfasis a la relación que existe con los proveedores. Bien, hacemos nuestra siguiente pausa de preguntas-respuestas antes de pasar a nuestro siguiente tema, que es... ¡Uy! Estoy con el... con esto arriba. A ver... No he leído algunas preguntas, pero ahora lo hacemos. ¿Cuándo se determina el plazo del comprador puede abonar parte del dinero total a los plazos establecidos? A ver, espérame, no estoy entendiendo... No estoy entendiendo esta pregunta, Raúl. ¿Cuándo se determinan los plazos... Cuando se determinan los plazos, el comprador puede abonar parte del dinero total a los plazos ya establecidos? ¿Cuándo se determinan los plazos establecidos? Pero sí, muchas empresas dan la validación finanzas. Depende mucho de la empresa también. Pero lo que sí tiene que existir es una alineación entre compras y ventas para validar esa... Para validar esa... Para validar que realmente sea lo que está buscando, ¿no? Que el comprador está realizando lo que está necesitando el área de ventas. ¿Compras debe pagar al proveedor? No. Compras no hace los pagos. Sin embargo, tiene que estar... O sea, depende también de la empresa. De repente... No. No. Compras no hace los pagos. Los pagos lo hace... Lo hace... Finanzas usualmente, ¿no? Se hace el registro con... Contabilidad. Se hace el registro con contabilidad. ¿Sí? Y luego... Y luego... Lo que sucede es que pasa una programación y Finanzas es quien ejecute el pago. ¿Sí? Es quien ejecute el pago. O sea, CRM. CRM... Un CRM es por las siglas en inglés Customer Relationship Management. ¿Sí? Es una plataforma, un sistema que crea la empresa. Si es una... Podríamos denominarla... A ver... Si es un sistema, puede aplicarse un sistema que nos ayude a poder interactuar y digitalizar todas nuestras ventas y eso facilite, posibilite llevar mejor nuestras compras. ¿Sí? Bien, vamos ahora con las manitos levantadas. Valery, te escuchamos. Ahora sí. Bueno, le quería consultar referente al estado de seguridad. ¿Eso lo tendríamos que manejar el área de compra? Quienes están directamente relacionados en validar, ¿sí? Porque acá hay algo muy importante. Muchas veces se piensa que almacén solo custodia. Pero almacén no solo custodia. Almacén debería estar... Debería estar en constante revisión que lo que tiene de existencias satisface a su cliente interno. ¿Sí? Pero ahí no trabaja solo. Trabaja con compras. Porque compras tiene que estar en constante comunicación con el área de almacén para validar cómo va su stock, cuál es el nivel de stock, ¿sí? Es lo que debería suceder. Sin embargo, las empresas tienen la libertad de aplicar sus políticas y determinar. Compras vas a ser responsable de validar el stock, ¿no? Ponerlo como... ¿No se puede activar? Valerí, no se puede activar, dice. Sí, disculpe, no se podía activar el audio, pero ya se pudo activar el audio. Ah, ok, ok, está bien. Ok, entonces, el área de... Perdóname, estamos... Ya no sé, del estado de seguridad. Exacto. Almacén debería... Almacén es quien debería hacer ese control en comunicación con compras, ¿sí? Porque una de las funciones claras... Es que asegure sus existencias, ¿sí? Rodolfo. En una empresa seria, los stocks son verificados constantemente por las áreas de planeamiento, compras, almacenes y ventas. Sí, pero muchas veces planeamiento, por ejemplo, planeamiento de la producción, ¿no? Lanza su requerimiento, pero hace su... Mira, lanza su planificación con lo que tiene en stock y luego lanza su requerimiento. ¿Sí? Esa es, por ejemplo, una figura. Y luego compras y almacenes. Compras, valida el requerimiento, valida con almacén si tiene las existencias, si no las tiene, hacen las compras. ¿No? Entonces, planeamiento, utiliza el stock disponible, pero no le hace el control al stock, por ejemplo. Puede ser una situación. Si definiéramos un real responsable de quién va a velar por los stocks, en teoría debería ser almacén el que esté atento a sus stocks. Atento a sus stocks. ¿Cuánto tengo de stock? Y que él se comunique con las demás áreas. Y compras, asegurar que tengan el stock. ¿Sí? Teníamos otra mano levantada. Teníamos otra mano arriba. Valery, pero aparte de Valery, Eduardo. ¿Sí? 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 Y el micro está desactivado. Gabriela, a ver, seguimos con Gabriela y pasamos a Eduardo. El control del inventario. El control del inventario debería tenerlo un responsable de inventarios. Que es más, no es, está en el almacén, es responsable de inventarios, pero no es el jefe de almacén. Porque sería juez y parte. Y se recomienda que los inventarios no sean hechos directamente por el almacén. ¿Sí? Pero si estamos en una empresa mediana, almacén es el que debería controlar su inventario. O pequeña, de repente. Bien, tenemos Gabriela. Control de inventarios. Este está en almacén, pero no forma parte del almacén, sino parte más bien de reporta con auditoría. Correcto, Alejandro, así es. Se encuentra, su ubicación es el almacén, pero no es parte del almacén. ¿Sí? Porque si no, como les mencionaba, sería juez y parte. Bien, a ver, Estefano. Estefano. Me parece que por error se están levantando las manitos. Bien, seguimos entonces con nuestra presentación. Bien, ahora vamos a conversar respecto a nuestra gestión de aprovisionamiento. No es lo mismo, no es lo mismo. Vendría a ser lo mismo, perdónenme. La gestión de aprovisionamiento o procurement management en inglés, ¿sí? Se encarga de la adquisición de recursos, ministros y materias primas necesarias para el correcto funcionamiento de la empresa. Y esta misma se divide en tres partes, ¿sí? Y una parte de la gestión de aprovisionamiento es la gestión de compras que acabamos de revisar. ¿Sí? Esta se divide en tres partes. La gestión de aprovisionamiento viene a ser un tanto más amplia de alguna manera, un tanto más estratégica. Se dice que es el área donde se rentabiliza a la empresa, ¿sí? Se dice que es el área que rentabiliza a la empresa, que maximiza los beneficios. ¿Sí? Gestión de compras. Es el momento de compra de los materiales necesarios para realizar los productos de la empresa. Siguiente. Gestión de inventarios. Consiste en la visión y planificación del inventario. Esta gestión ayuda a almacenar eficazmente aquellos artículos que no se venden bien. Y previene la incapacidad de entregar los productos deseados. La incapacidad de entregar los productos deseados. Es decir, acá viene un punto importante. Compras. Yo soy de compras. Hago la parte un tanto más operativa. Compro y entrego. ¿Verdad? Hasta ahí revisamos. Sin embargo, en aprovisionamiento compro, entrego y me aseguro que lo que he llevado está bien. Y lo que he llevado y no lo has usado, ¿en qué estás haciendo con ello? Incluso podemos sugerir venderlo o lanzar promociones o hacer packs para tener un movimiento. Y que no se tenga aún sobre esto. ¿Sí? Siguiente. Gestión de almacenes. Se encarga del control de la ubicación de los productos con una correcta localización. ¿Sí? Los pickers o recolectores de productos pueden recoger los productos de forma más rápida. A veces se llega a cabo la recogida de productos con control de voz o realizando registros por lotes. Esto en un sistema de almacenamiento un tanto más automático o semiautomático. Tenemos formas de aprovisionamiento. Dentro de las formas de aprovisionamiento que tenemos, tenemos la esporádica. ¿Sí? La ventaja de esta es el ahorro de costos de almacenaje. Es la que se compra no de una manera constante. ¿Sí? Luego tenemos la sincronizada. La empresa establece fechas exactas para la entrega de los proveedores basada en una previsión de ventas. Esta funciona bastante bien, sobre todo cuando tenemos el make-to stock. Luego tenemos mantenimiento. En este tipo de, esta forma de aprovisionamiento es cuando la empresa se encarga, ¿sí? Es cuando la empresa se encarga de poder tener stock, ¿para qué? De tener stock para poder solucionar imprevistos. ¿Qué imprevistos? Primero, si surge una venta que no estaba programada. O si surge, si surge una venta no programada. O si surge algún error en nuestra producción y tenemos que tener material para volver a producir. ¿Sí? ¿Qué problemas nos puede dar que nosotros, qué problemas nos puede, qué problemas puede generar que nosotros no tengamos un correcto aprovisionamiento? ¿Sí? Primero, desabastecimiento o rotura de stock. ¿Sí? Quedarnos sin stock implica perder ventas. ¿Sí? Perder a nuestros clientes. ¿Sí? Luego, dependencia de proveedores. ¿Sí? Este suele suceder cuando la empresa practica el método de aprovisionamiento just-in-time. Es decir, que no tenemos stock y que nosotros vamos a adquirir cuando tengamos la necesidad. ¿Sí? Cuando tengamos la necesidad. ¿Cuándo funciona eficientemente el just-in-time? Cuando yo estoy en la búsqueda constante de proveedores y no solo estoy manteniéndome como que limitado. ¿Sí? Limitado a que me pidan y comprarle a una sola persona al que le compré antes. Si me mantengo actualizado, ya no viene a ser un brawl. ¿Sí? Bien, vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas respecto a aprovisionamiento. Gracias. 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 Gabriela, ¿cómo se puede mejorar el desabastecimiento de mercadería? Con planificación. Planificación. Nuestra siguiente sesión vamos a hablar de planificación. Su experiencia, ¿cuál considera son las principales herramientas que debe disponer un profesional de compras actualmente? Mira, lo importante en una persona que esté en el área de compras es que conozca el negocio. Eso es lo más importante, Rodolfo. Me ha tocado entrevistarme y estar con algunas personas del área de compras que hacen las compras, tienen una buena formación, estudios y demás, sin embargo no conocen el negocio, solo compran. Esa es una gran debilidad que existe en las áreas de compras. No bajar a planta, revisar cuánto te dura lo que te estoy comprando, para qué lo utilizas, te puedo ofrecer otra alternativa. No meterse en el negocio. Estar en el escritorio ejecutando la operación de comprar. Esa es una gran debilidad. Lo principal que tienen que hacer es conocer su área de compras, su negocio. Si tú conoces el negocio, tienes la posibilidad de poder cuestionar cualquier requerimiento que te hagan y de responder y de tener también herramientas para poder negociar mejor. Porque el proveedor se da cuenta cuando una persona que está en el área de compras no conoce su negocio, se da cuenta. Uy, no conoce. Entonces pierdes capacidad de negociación también. ¿Cómo trabaja aprovisionamiento en las empresas? ¿Cómo trabaja? ¿Te refieres a cuál vendría a ser su función? A ver, ¿cómo trabaja aprovisionamiento en las empresas? Aprovisionamiento es la empresa que debería encargarse, que se encargue la parte estratégica del proceso de compras, que es la parte operativa, pero también tienes que encargarte de ver que eso que has comprado esté bien en nuestro almacén, que mantenga las condiciones y si ya no lo, ya ves que no tiene movimiento, ¿en qué se va a utilizar? ¿Me entiendes? Entonces, gestionarlo hasta ese punto. Así debería trabajar aprovisionamiento en las empresas. ¿En qué tipo de empresas convendría aplicar el just-in-time? En empresas que tengan, por ejemplo, productos perecederos, ¿no? O insumos perecederos. Porque si yo hago un stock, imagínense, probablemente cuando haga algún stock, probablemente cuando tenga un stock considerable, en cierto tiempo va a estar vencido, ya no va a tener las características para lo que fue creado. Víctor, por ejemplo, los restaurantes, te diría, ¿no? Víctor, Raúl, ¿quién es el que hace la gestión de inventarios, compras o almacenes? Ninguno de los dos. Inventarios. Pero si tuviéramos una empresa muy pequeña y no podemos de pronto tener un área específica de inventarios, debería ser almacenes y asignarle a alguien un auditor que vaya rotando, ¿no? Algo así. Pero inventarios debería estar un área específica de inventarios. Si estamos hablando entre compras y almacenes, sin embargo, si metimos ahí a aprovisionamiento, aprovisionamiento tiene la capacidad de poder investigar más sobre los inventarios, ¿sí? ¿Qué? Herramientas tecnológicas. Un RP es fundamental. Un RP es fundamental para toda empresa. Te ayuda a poder organizar tus negocios desde que te piden el requerimiento y tú lanzas tu orden de compra y de esa orden de compra jala almacén y hace su ingreso en mercadería y de ese ingreso en mercadería producción jala ese ingreso en mercadería y genera su orden de producción y esa orden de producción se convierte en un producto terminado y luego el área de facturación jala ese producto terminado y lo factura el cliente. Te ayuda a tener toda tu empresa conectada. ¿Sí? No solo la parte logística, toda la empresa. Alejandro, si no sabes qué vendes, me gustaría saber a quién le vendes. Ah, una frase. Bien. Bien, bien, Alejandro. Muy buena. Víctor, si compras pertenencia de aprovisionamiento, ¿por qué los comparamos si la primera forma parte de la segunda? Los comparamos y vemos las diferencias porque muchas veces se confunden los términos. Y como estamos en una clase, tenemos que ser lo más didácticos posible. Entonces, compras y aprovisionamiento tenemos que tenerlo claro. Si no entramos a la comparación y solo decimos una pertenencia a la otra, podemos dejar ciertas dudas. ¿Sí? Por eso es que vamos a ir con lo siguiente, Víctor, que es las diferencias que tenemos entre compras y aprovisionamiento. Primero, compras, ¿qué es lo que hacen? Selecciona a los proveedores. ¿Sí? Negocia los contratos, gestiona órdenes de compra y evalúa a los proveedores. ¿Sí? Aquí tenemos ya el detalle. ¿Qué hace aprovisionamiento? Previsión de la demanda, gestión del stock, planificación estratégica y genera relación con los proveedores. ¿Se dan cuenta? Aquí hablamos de una parte más operativa y acá hablamos de una parte más estratégica. Pero en mi parte estratégica, yo tengo que tener esa operación. ¿Sí? Sin embargo, si no les presento como diferencias, no vamos a tener claro que no solo una es parte de la otra, sino que son distintas. ¿Sí? Acá tengo un pequeño cuadro que estoy segura les va a gustar mucho, que tiene algunas diferencias entre compras y aprovisionamiento. Primero, compras, está centrada en las transacciones, aprovisionamiento, un enfoque más estratégico. Compras, relación con los proveedores a corto plazo. Las relaciones con los proveedores no persiguen un objetivo más que no sea el transaccional. Transaccional. Las compras están orientadas a una acción presente. Aprovisionamiento. Las relaciones con los proveedores están enfocadas a buscar alianzas más estratégicas. El aprovisionamiento está orientado a una acción futura, considerando la previsión de demanda, gestión y cambios en el mercado. ¿Sí? Pasamos con esto a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Vamos a conversar, no te preocupes, José, de selección de proveedores. Me parece que selección de proveedores nos toca en nuestra sesión número 4, si mal no recuerdo. Sí, 4. Selección de proveedores. Tenemos en nuestra sesión número 4. El ahorro es de compras o aprovisionamiento. La parte estratégica viene a ser aprovisionamiento. Quien te debería hacer la planificación de la demanda, los presupuestos, los planes, debería ser aprovisionamiento. La negociación la hace compras. Es de los dos. El ahorro y la optimización de procesos, la reducción de costos van en ambos. Bien, señores. Veo que no tenemos consulta adicional. Muy claro. Muchas gracias, Melba. Rodolfo, disculpe. Está previsto el compartir herramientas operativas de gestión de compras. Ejemplo, cuadros de control. Vamos a trabajar algunos. Sin embargo, no proporcionamos plantillas, aunque no es una mala alternativa, Rodolfo. Podemos de pronto trabajarlo. Sí, me gusta tu apreciación, el comentario. Está bien. Bien. Bien, señores. Ha sido un gusto poder estar conectada. Espero que la clase haya sido de su agrado. Para mí es un gusto poder dictar con ITEC y es un gusto haber estado haciendo... Gracias.